El rebrote en Chiquisaca es inminente y es en este sentido que nosotros podemos confirmar el rebrote de la pandemia ya en el municipio de Monteagudo y el de Moyupampa. También podemos ya firmarlo en el departamento de Chiquisaca. Para el día de hoy tenemos 42 casos que se han confirmado en Monteagudo y además informar que en la cárcel de Monteagudo, donde existen 50 recluidos, 32 de ellos están confirmados con COVID-19. En este sentido, lo que vamos a hacer es aislar a los que todavía no están infectados y hacer un control estricto a todos aquellos que tienen esta restricción de libertad. También hemos instruido el día de ayer a que un equipo del CEDES Chiquisaca se traslade a Monteagudo para realizar la contención.